Bien lo dice Confucio, escoge un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Frase que podría aplicar perfectamente a uno de los periodistas deportivos más influyentes de nuestro país y que hace 10 años se unió a nosotros para aportar su desbordante experiencia y su vasta experticia. José Ramón Fernández cumple una década a nuestro lado, llena de historias y aprendizaje para ambas partes. De grandes momentos, polémica y discusión apasionante, pero sobre todo periodismo puro, cargado de honestidad y sin condicionamientos. Sello único del gran José Ramón Fernández. Tenemos el siguiente recuerdo de José Ramón, justo el día en que me conoció. Vamos a ver cómo fue. Te llevaron a mi oficina. Te vi en mi oficina. Te vi en mi oficina y te dije, ¿tú eres el inocente? Así como de Santa Claus, al lado de Francisco. Y yo te dije, ¿tú eres Feiterson? Sí. ¿Tú eres el escribido de béisbol? Sí. ¿Te gustaría trabajar en la Azteca? Sí. Preséntate mañana. Así fue. Así fue. Así fue. Yo me acuerdo muy bien aquella noche. Así fue, así fue. En un estudio ahí, oscuro. Atrás tenían ustedes un escritorio, atrás decía Corona, la metían en el fútbol sábado por la noche. Sí. Y me dio Francisco Javier González. Yo te leí en Excel, señor. Sí. Los cronincas de béisbol. Sí. Yo decía, bueno, veía tu foto, salió la foto de Pluta. Yo decía, ¿qué será este chico? Y dije, ¿qué edad? Se ve que es joven. Me gustaba como escribías mucho. Entonces conecté con alguien. Dije, llamé a Francisco, que estaba muy conectado con los medios. Le dije, ¿tú conoces a Feiterson? Sí, sí lo conozco. ¿Lo conocí en el heraldo de México, correcto? Puedes decirle que venga, mañana lo traigo. Y al día siguiente estaba Feiterson en la oficina. Y a los dos días estaba trabajando en... No, y estaba ahí, estaba ahí por una razón... En redacción. Y a los pocos días era el jefe de redacción. ¿Cuál fue el día donde más te enojaste conmigo? A ver, recuérdalo. ¿Contigo? Sí. Yo me acuerdo. Yo lo tengo aquí muy presente. A ver si latino, a ver si latino. El día que más me enojé contigo fue... Bueno, primero el día que me diste a José a cuadro, que yo no quería salir a cuadro. No, pero hubo otro día. Me enojé contigo, pero no fue tanto. Hubo otro día de una llamada. Una llamada en el 2005. 2005. ¿Qué habrás hecho? No, en el 2005, José Ramón, ya atravesábamos por un terreno pantanoso. Muy pantanoso. Ya no sabíamos quién... José Ramón iba a cubrir la Copa Confederaciones y los tres compañeros que iban con él de Azteca no le hablaban. Ah, no me hablaban. Se sentaban en el desayuno y no le hablaban. Imagínense cómo estaba la situación. No sabíamos quién era el amigo y quién era el enemigo. Pero en el 2005 ya había tanto, tanto... Tuvíamos la mala fortuna de descubrir que la situación de los jugadores mexicanos había sido dopaje. Correcto, de Ale Carmona y Galindo. Ale Carmona y Galindo. Que José Ramón grabó en exclusiva porque él conseguiste la información. Me la dio el presidente de la federación. De que eran doping positivo y grabaste la información, pero alguien tomó el cassette, secuestró el cassette y dijo... De la misma gente nuestra. Esto no pasa. De la misma gente nuestra. De la misma gente nuestra que estaba ligada con interés de la federación. Pero yo me acuerdo, José Ramón, que... ¿Te acuerdas que Menotti iba a estar con nosotros en el sorteo mundialista? Y al final le llamé yo a Menotti y Menotti me contestó que si venía, que no venía. Y como que quedó en mi responsabilidad y ese día te molestaste mucho. Esto es Entre Masters. ¿Estás listo, José Ramón? A ver, bueno, tú lo conoces, tú lo haces. ¿El primer recuerdo deportivo que recuerdes? El primer recuerdo deportivo es la cobertura de Haití, el premundial de Haití. Pero a ver, espera un momentito, José Ramón, en tu infancia. Ah, en mi infancia. Sí. ¿Tu padre era del Real Madrid? Mi padre era del Sporting de Gijón y del Real Madrid. Y tu mamá, yo la conozco, es del Madrid. Mi madre es del Madrid. Cada vez que hablo mal del Madrid, me reclama. Del Madrid, del Madrid. Sí. ¿Algún recuerdo que te venga de la infancia? Bueno, el cariño de mis padres. Mi padre el que me llevaba a ver al Puebla, al Puebla de aquel primer, de primera división, cuyo estadio era la madera, después quemaron. Parque Asturias. Parque Asturias. ¿Tu mejor entrevista, José Ramón? Mi mejor entrevista, yo creo que posiblemente ha sido con Pelé, con Menotti, con Valdano, varias. ¿El día más feliz de tu vida? Ver crecer a mis hijos, ver que están sanos, la boda de José, cuando se casó José mi hijo, cuando se casó mi hija, el nacimiento de Lorea, Juan Pablo, que está muy bien. ¿El día más feliz, deportivamente hablando? El día más feliz, deportivamente hablando, cuando España se coronó campeón del mundo. No, no, yo no soy español, soy mexicano. No, yo lo sé. Y nací en Puebla y quiero mucho México. La gente me identifica como, no, lo que pasa es que jala la tierra de tus padres. Tus padres son españoles. Son españoles y yo viví en España. ¿La última vez que lloraste? Pues he llorado muchas veces, en solitario. ¿En público lloraste? Yo me acuerdo muy bien cuando Deporte B. Cuando Deporte B cumplió 30 años, sí. 30 años. Y cuando murió mi padre lloré mucho, lo quería mucho. Bueno, con el nacimiento de mis hijos lloras. Cuando empecé en Edisbin lloré. También. También, claro. Era una nueva oportunidad de trabajar. Sí, era un cambio. Un cambio muy difícil para ti, ¿no? Difícil. Pero te adaptaste, en 10 años te adaptaste muy bien. Bueno, en 10 años no te adaptaste. Me adapté a los 12 meses, estaba adaptado. Sí, sí, sí. ¿Tu mejor amigo en los medios? ¿El mejor amigo en los medios tú? ¿Fuera de los medios? Fuera de los medios, no tengo muchos amigos. Ahora, está claro, José Juan, que a mí les pide. Te diviertes. Vamos a ver esto, ¿te parece bien? Me divierto a veces y me divierto. Es muy divertido. Vamos a verlo. ¿Quién es este impostor? Mira, yo soy tu doble y él es tu triple. El América. Se ve muy bien eso. Ahí voy yo con mi cocajar y doy la vuelta perfectamente como Schumacher, una cosa impresionante. Y en vez de apretar el freno preto, la se le ha dado y mira, me di en la maceta, mira, Heriberto. ¿No puede ser? Pruébalo, pruébalo. Toma un poco de esto, mojalo con la salsa y pruébalo. Está bueno. Sácame. Ojalá tú miras la capa. Se ve que anda, ¿verdad? La foto se adaptó a él. Es pectoral. El informe nunca te... La chiquita, Fernanda, se la va a hacer. Pero fórvalo, fórvalo. ¿Quieres canasta de...? No, no, no. ¡Ay, hijo de tu! Aperate, cabrón. Ya, 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 ya. ¡Te ve bien, ya, 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 ya! Un ánimo impresionante y yo voy ahí como a paso, a paso veloz. Esa la culpa. Bueno, la parejita tuvo la culpa. Sí, sí, es verdad. Iba tomándome, se desvió y pum con la bicicleta. El parejita. ¿Qué mensaje tienes para ESPN después de estos 10 años? El mensaje para ESPN es... Para la gente que nos ve en ESPN. Es muy sencillo. Primero, sabes, tienes que aprender a mandar y mandar con inteligencia. A veces tienes roces, lógicamente, y mandar es muy difícil porque a ti te mandan también. Saber cómo descargar los golpes que te dan a ti, que no los reciban los de abajo, que te quedes tú con ellos para que los de abajo tranquilen, caminen tranquilamente, sin problemas, no se tropiecen, luchen, sigan adelante. Yo decía, hay que luchar, luchar, luchar el enemigo, está afuera, está afuera, no está aquí adentro. Cuando el enemigo se infiltró ya fue muy difícil. Y en ESPN ha sido diferente. He encontrado otro tipo de compañeros que me trataron muy bien, Armando Benítez, Rodolfo Martínez, me trataron muy bien. Y fui caminando, caminando, y me he encontrado en un largo camino que a lo mejor pronto termina y se acaba, todo se acaba en la vida. Pero he podido seguir adelante porque estoy bien físicamente, no tengo enfermedades, me siento bien, me siento lúcido, puedo seguir. Si los americanistas me quieren, bien. Si no me quieren, no pasa nada más. Fútbol nada más. Yo estoy contento de en ESPN, estoy contento de que tengo todavía amigos. Es muy importante tener amigos porque al final te vas solo en la vida y te quedan tus hijos. La familia y los amigos. La familia y los amigos. Tú lo sabes, tú no ESPN mucho a tu familia. Sí. Muchísimo. Es lo más importante que tienes en la vida. De acuerdo. José Ramón, muchas gracias por enseñarnos algo más de tu vida. Una vez más tu enorme mano. Enseñarnos algo diferente a lo que es ese personaje frente a la televisión, algo que yo en lo personal he tenido la fortuna de conocer. Porque ustedes tienen la ventaja y han sido bendecidos por conocer a José Ramón Fernández a través de una pantalla. Yo lo he podido conocer más allá, al ser humano, a la persona, al papá, al esposo, al amigo y al hombre que en realidad te da la mano y te la da para siempre. Ese es José Ramón Fernández. José Ramón, muchas gracias. A ti, David. Gracias. A ti, David. Gracias.